Seguramente se ha hecho una evaluación, un análisis y han considerado buscar otra fecha para mayor organización de esta movilización o de esta convocatoria al bloqueo. Así que nosotros vamos a respetar a nuestras organizaciones matrices, que recalco seguramente bajo una evaluación y cálculos han repuesto para los siguientes días. Ayer estaban temblando, ayer estaban llorando, ayer estaban con miedo. Si el bloqueo se hubiera ejecutado, ahorita hubieran estado culpando de todo y de nada a Evo Morales. Evo Morales, yo hablé, personas como él, no está de acuerdo con el tema de los bloqueos. La dirigencia decide esta situación, pero yo lamento que nuestro discurso sea acomodado a lo que nos conviene. Ayer estaban llorando, hoy en día nos dicen que no tenemos convocatoria. Seguramente el lunes van a consolidar el bloqueo. Nuevamente, ah no, el Evo quiere boicotear, el Evo quiere hacer un golpe de estado, quiere acortar el mandato al presidente Lucho. Seguramente ese discurso saldrá. Así que nosotros no estamos detrás de los bloqueos. Los bloqueos, las movilizaciones definen nuestras organizaciones matrices. Evo Morales quiere que nuestro país pueda crecer, avanzar y no esté involucrado en decisiones de ninguna movilización que se pueda ejecutar en nuestro país.